A los que vivimos de hacer historieta, caricatura, ilustración, pintura, nos basta con dibujar bonito, dibujar bien, digo dibujar bonito porque de verdad en México se usa mucho esa expresión, no? No sé si has oído eso de que, ay dibujas bien bonito, que cosa es dibujar bonito, para mi esa es una expresión de entrada que solo la pueden decir los que no están dentro del ambiente, no? Eso te lo dice tu mamá, tu tía, tu abuelita, cuando ve tus dibujos y dice, ay que bonito dibujas, pero entre artistas, entre dibujantes, entre profesionales, pues no decimos eso, ay dibujas bonito, sino dibujas bien, qué cosa es dibujar bien, dibujar bien puede ser que a pantalla tu dibujo, tu manera de dibujar, a pantalla está bien realizado, pero qué cosa, o sea volvemos a lo mismo, qué cosa es estar bien, qué cosa es un dibujo que está bien hecho, porque no es lo mismo que a pantalla, pongo énfasis en esto, porque de verdad, muchos en el medio de la historieta, de la caricatura en México, yo diría que incluso la mayoría son autodidactas, o así se dicen ellos, autodidactas, y algunos hasta están, podemos decir que hasta orgullosos de decir, soy autodidacta, yo no fui a la escuela de arte, yo solo he ido aprendiendo cómo se usa esto, cómo se usa aquello, y eso es engañarse, la verdad, para mí nunca va a ser tan bueno, alguien que sabe hacer las cosas, con alguien que medio ahí le mueve, como dicen por ahí que como Dios te da a entender, pues ni siquiera como Dios te da a entender, porque si Dios te lo diera a entender, lo harías muy bien, bien, pero la mayoría yo creo que es como una manera de justificar la mediocridad, o sea, hay dibujo más o menos, pero pues es que soy autodidacta, y estoy orgulloso de ser autodidacta, creo que es un gran error, hay que darle importancia al método, importancia a la técnica, no es lo mismo dibujar más o menos, que saber dibujar, mucha gente así dice, yo he visto, he estado en lugares donde se imparten talleres, y en algún momento a mí se me ha encargado, se me ha encargado que yo imparta un taller, pero no es a lo que me dedico, ni es lo que me gusta, lo he hecho alguna vez, pero no es lo que yo hago, he visto que la gente que llega a veces, los niños, los muchachitos que llegan, y dicen, yo ya sé dibujar, pero me quiero especializar, o quiero pulirme, pero yo ya sé dibujar, y cuando ves, le dices, ah bueno, a ver, hazme un ejemplo, y no, no saben, definitivamente no saben dibujar, no es lo mismo que un dibujo te quede más o menos, a que sepas dibujar, saber dibujar son palabras un poquito ya, digamos, difíciles de decir para alguien que realmente no tiene técnica, cuando sabes dibujar, quiere decir que ya estás tomando en cuenta, ya sabes para qué sirve cada lápiz, por ejemplo, tú sabes que hay toda una escala de lápices de grafito, sabes cuándo usar, qué lápiz, y por qué, qué papel, cuál es el, digamos, el orden en que debes hacer un dibujo, las medidas que hay, por ejemplo, en el rostro, en el cuerpo humano, cuando tú sabes esas cosas, puedes decir que más o menos sabes dibujar, pero no el hecho de que tengas habilidad para dibujar, quiere decir que ya sabes dibujar, ahora, otra cosa, dibujar realista, es mejor que dibujar, dibujar, no sé, algo minimalista, dibujo muy sencillo, o dibujo muy caricaturesco, ¿qué es mejor, dibujar realista o dibujar de otra manera? Muy difícil de determinar eso, eso va a ser gusto de cada quien, hay dibujantes que de ninguna manera no saben dibujar, digamos, no saben los cánones del cuerpo, ni de la cabeza, ni de nada, pero tienen un estilo muy bueno, aunque sean autodidactas, aunque no sepan, digamos, hablando técnicamente, no saben dibujar, pero tienen un estilo, han logrado un estilo, que es muy agradable y muy exitoso, entonces no basta con dibujar bonito, entre comillas, ni saber dibujar, digamos que lo que buscamos nosotros, es tener un estilo, un estilo con el que te posiciones, no se trata de que sepas dibujar, y bueno, esto de que sepas dibujar, me refiero a los que dicen eso, de que yo ya sé dibujar y en realidad no saben, o sea, no importa si sabes o no sabes, lo que importa yo diría es más bien el estilo, el estilo que tienes, el estilo que desarrollas, y si lo que quieres realmente volverte, digamos, es un dibujante que destaque por la manera en que maneja el cuerpo humano, el rostro, el realismo, ahí sí yo te diría que no te quedes con eso de ser autodidacta, tienes que aprender el método, las técnicas, o sea, nada de que soy autodidacta, eso para mí es el peor error de todos que cometen eso de que yo soy autodidacta, yo soy lírico, también dicen, no, y fíjate que alguna vez yo he estado dibujando, y como en algún momento pues tiene uno que dibujar a alguien así en público, he estado dibujando a alguien al momento, y obviamente tiene uno que hacer lo necesario para poder dibujar rápido, en unos 15 minutos, tener un retrato, entonces omites algunas cosas, y recuerdo que alguna persona cuando me vio dibujar, dice, ah mira, este es un dibujante lírico, dijo así, porque no está siguiendo el método, y creo que no le dije nada, pero la verdad es que se equivoca, sí conozco el método, pero a veces para dibujar más rápido, aparentemente nos saltamos algunas cosas, pero yo mentalmente estoy haciendo mis cálculos, estoy haciendo, estoy visualizando las medidas, todo eso, entonces, por favor, si lo que quieres es ser dibujante profesional, aprende las técnicas, aprende el método, aprende para qué sirve cada lápiz, aprende cuál es el orden correcto para hacer un dibujo, para qué sirven los papeles, cómo son los papeles, yo he visto mucho esos dibujos, que a veces suben algunos a esos grupos de, en redes sociales, de que artistas, dibujantes, y son total y absolutamente amateur, no son profesionales, y a veces creen que con hacer un dibujo que se ve bien, y ya le ponen este, no sé, técnica, bolígrafos sobre papel de estraza, ¿no? o sea, el hecho de que pongas la supuesta ficha técnica no te hace profesional, tienes que saber para qué sirve cada papel, para qué sirve cada material, para qué y por qué, y cómo usarlo, eso te pone un paso adelante de los que solo son aficionados, y se van a quedar así, como aficionados, no van a avanzar, no van a pasar a otro, a otro estatus, a otro nivel, no les interesa, no quieren, simplemente en sus tiempos libres les gusta dibujar, se avientan un dibujito, lo suben a Facebook, o a alguna otra red social, y ya creen que son artistas, déjame decirte que no, si quieres ser profesional, especialízate lo más posible, y no digas que sabes dibujar, tienes que aprender, incluso quienes tengamos ya un tiempo de ser profesionales, eso de saber dibujar, a veces es decir mucho, porque siempre nos falta, y yo sé que esto es como una frase hecha, eso de que siempre estamos aprendiendo, siempre seguimos aprendiendo, eso lo dice cualquiera, pero hay que decirlo de una manera auténtica, sabemos que eso es verdad, el día que tú dices que ya sabes, o que ya alcanzaste tu nivel máximo, en ese momento se detiene tu progreso, entonces no lo digas como una frase hecha, ni como falsa modestia, dilo porque de verdad así debes pensar, para que pueda seguir tu avance, puedas seguir tu mejorando, en el momento en que tú, sea que lo digas, o que solo lo pienses, de que tú ya sabes dibujar, tú ya eres un gran artista, en ese momento, dejas de progresar, porque ya, ya alcanzaste tu meta, entonces, ¿basta con dibujar bien? No, o sea, déjame ser reiterativo, ¿has visto esos dibujos? Otra vez, redes sociales, que son lo que ahorita está muy fuerte, y sobre todo ahora, en esta situación, tú sabes, la situación mundial que está, no la quiero ni mencionar, pero, que todo el mundo está metido en su casa, viendo el internet, las redes sociales, hay grupos de dibujo, donde todo el mundo sube sus, sus obras, y algunas están así como que, dices, wow, parece fotografía, y que, por eso ya es un gran artista, quien hizo eso, porque su dibujo es hiperrealista, ya es muy bueno, no, te voy a decir una cosa, dibujantes, que trabajan bonito, hay de sobra, hay miles o millones de personas, que dibujan bonito, que dibujan bien, o sea, pero no destacan, porque, no tienen un estilo, o sea, hay 20, 50, o 20 mil, 50 mil, 100 mil, que te pueden hacer un dibujo, así de realista, pero no hay algo que lo identifique, que diga, que digas, este, este lo hizo tal, parecen clones, aunque esté muy bien hecho, y aunque esté impresionante, déjame decirte, que no hay nada, que lo haga especial, a esa persona, entonces, no basta con dibujar bonito, perdón, que abuse de esa palabrita, de bonito, y es presente, porque es una crítica, no, eso de que, dibujas bonito, dibujas bien, no se trata de eso, decía de, como de burla, una persona, dice, no, pues yo, si estoy en un tianguis, o en un lugar, muy concurrido, tú sabes que los tianguis, aquí en México, por si no eres mexicano, en México, un mercado, que se pone, ciertos días, no es, no es de diario, sino que ciertos días, en ciertos lugares, se pone, un mercado, eso es como un día de fiesta, un día de mercado, donde va, mucha gente, son días muy especiales, entonces, un tianguis, cuando uno está en un tianguis, pues está, no puedes casi, a veces ni caminar, de tanta gente que hay, entonces, decía esta persona, de burla, dice, yo agarro una piedra, estando en un tianguis, la aviento hacia el cielo, bueno, hacia arriba, y le cae en la cabeza, a un gran dibujante, o sea, como diciendo que, medio mundo puede dibujar bien, y es cierto, si, cualquiera dibuja bien, y otra persona decía, voy, a cualquier lugar, y levanto una piedra, y ahí abajo, de ahí salen, tres, cuatro dibujantes, dibujantes muy buenos, no, la idea es esa, no, de que cualquiera dibuja bien, todo mundo puede decir, que dibuja bien, y hay algunos que de verdad, así, te impresionan, pero no basta con eso, si así fuera, muchos de los pintores, que son famosos, no lo serían, porque dibujan horrible, si lo comparas incluso, con esos dibujantes, de redes sociales, que hacen sus, sus dibujos, hiperrealistas, serían más famosos, estos muchachitos, que los grandes maestros, de la pintura, pero no basta con eso, no basta con dibujar, bonito, no basta con dibujar bien, ni con hacer un dibujo, así impresionante, algunos todavía ponen un dibujazo, y dice, pues hay, es un bocetillo, ahí, este, sencillo, es que no tenía nada que hacer, no, la falsa modestia, pero, no, 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 ni aún así, eres gran artista, déjame decirte que no, tienes que desarrollar un estilo, y tienes que saber lo que haces, tienes que tener conocimientos, y tienes que, como decía, destacar por otras cosas, no, no nomás por dibujar bonito, dibujar bonito cualquiera, dibujar correcto, es otra cosa, dibujar con técnica, es otra cosa, así que, bueno, acuérdate que, en este canal, subimos, ejercicios, de dibujo, en tiempo real, en su mayoría, en tiempo real, o sea, nos tardamos, lo que tenemos que tardarnos, de pronto, subimos algo así, con la velocidad aumentada, pero, en su mayoría, se quedan así, en velocidad normal, así que, algunos, como que medio les aburre, lo que quieren ver, es esos ejercicios, que pudieron haber durado días, pero te lo ponen en cinco minutos, si eso es lo que te gusta, adelante, está perfecto, pero, aquí hacemos, un poquito más dibujos, presentamos ejercicios, en su velocidad real, su velocidad real, creo que es, muy útil, para algunos que quieren, dedicarse al dibujo, es, muy, educativo, el poder ver, un ejercicio, en tiempo real, que, lápices se usan, a veces, le ponemos, lo ponemos comentado, el video, y a veces, está así, con audio ambiente, se está escuchando, el perro ladrar, se está escuchando, por ahí, el claxon de los carros, se está oyendo, ahí, el señor de los tamales, que está ofreciendo, ahí en su carrito, o los camotes, o la, que, ven, que, que vende o compra, este, fierro viejo, que las, lavadoras, refrigeradores, todo eso, pero, como sea, lo importante, es el ejercicio, que estamos viendo, realizarse, ahí, en tiempo, en tiempo real, bueno, en velocidad real, tiempo real, a veces, quiere decir otra cosa, pero velocidad real, ¿no? entonces, si quieres, ahí está el canal, puedes ver los ejercicios, yo soy Artemio Guevara, ilustrador, caricaturista, historietista, y, pues, aquí nos seguimos viendo, te estoy saludando, desde Ciudad de México, el mero centro, el corazón, bueno, el mero corazón, de la Ciudad de México, es el Zócalo, pero bueno, es un decir, ¿verdad? desde el mero centro, de la República Mexicana, te estoy saludando, hasta, donde te encuentres, si hablas español, me estás entendiendo, y si no, pues, ojalá que en algún momento, el video cuente, con subtítulos, en inglés, o algún otro idioma, muchas gracias por ver, y, seguimos, en contacto. Gracias.